Le recordamos a todas las personas que nos están acompañando que este consultorio tributario llega a todos ustedes gracias a World Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Entonces, avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable y gratis. Únete ahora. En una declaración anual del régimen simple, formulario 260, ¿qué sucedería? Aquí tengo, es como una... Me está faltando algo porque me lo estoy marcando así. Entonces, esto es lo que está faltando ya. ¿Qué sucedería si la sección del impuesto simple arroja saldo a favor, pero la sección del impuesto de ganancia ocasional arroja saldo a pagar? Ojo con este caso porque resulta que la ley 2237-2022, artículo 45, modificó el artículo 910 del Estatuto Tributario y ratifica que la declaración anual del simple, el formulario 260, se tiene que presentar siempre con pago total. Pago total. Voy a leer el 910 aquí en el Estatuto Tributario. 910. Aquí, 910. Por aquí me acerco. Sí. Y este es el 910 del Estatuto Tributario. Incluso lo puedo abrir mejor por acá en otro documento. Aquí está la versión comparativa de las normas antes de ser modificadas con la ley 2277-2022. Acá a la izquierda la versión antes de la ley y aquí a la derecha la nueva versión después de la ley. Y siempre había dicho en el segundo inciso de la declaración anual consolidada del impuesto unificado o arroja en el simple tributación deberá transmitirse y presentarse con pago, con pago, mediante los sistemas electrónicos de la dirección de impuestos nacionales de entre los plazos que fija el gobierno nacional, que deberá incluir los ingresos del año grabable reportados mediante los recibos electrónicos del simple. En caso de que los valores pagados bimensionalmente sean superiores al impuesto unificado o arroja en el simple tributación se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática con los recibos electrónicos simples de los meses siguientes o con las declaraciones consolidadas. Entonces, en el formulario 260 del simple, solo la sección del impuesto simple es la que tiene anticipos que primero se le pagan a lo largo del año. El impuesto de ganancia ocasional nunca tiene anticipos, pero sí se liquida al final del año en el formulario del simple. Y entonces aquí está una novedad importante, parágrafo 2, lo que está viendo en amarillo es lo que le agregó la ley 2277. Dice, para que se entienda cumplida la obligación de pagar los anticipos, mejor este inciso de acá, bueno, tengo que leer en realidad de acá, para que se entienda cumplida la obligación de pagar los anticipos en los recibos electrónicos del simple, en los términos del parágrafo 4 del artículo 908, al igual que se entienda cumplida la obligación de presentar la declaración del simple de acuerdo con lo que dice en este artículo, es obligatorio para el contribuyente del simple realizar el pago total del anticipo o de los valores a pagar determinados en la declaración anual. Te exigen el pago total de los valores a pagar determinados en la declaración anual mediante el recibo oficial de pago previo y de licenciamiento del recibo electrónico del simple o de la declaración del simple, según el caso a través de los servicios informáticos electrónicos. Y esto es una novedad. Por lo tanto, adicional a lo contemplado en el 580 a este estatuto, no se entenderá presentar la declaración del simple que no se acompañe el respectivo pago total. O sea, vuelven e insisten. Hay que presentarla con pago total. ¿Listo? Y sin perjuicio del 914, el 914 es que te expulsarían del simple si le está faltando el pago total a los anticipos o a la declaración anual del simple. Y el parágrafo 3 es el que dijo que hay personas naturales que quedan exoneradas de presentar los anticipos del simple si los ingresos brutos ordinarios y grabados con el simple no se le pasan de 3.500 UBTS. Entonces, el punto es, por todo lado, te mandan el mensaje que la declaración del simple hay que presentarla con pago total. Con pago total. ¿Listo? Y si uno se mete el formulario del simple que hasta este momento es este y estamos esperando que la diana lo ajuste otra vez porque hay que hacer un formulario con solo cinco casillas, con solo cinco grupos, porque eso fue lo que dijo la Corte Constitucional, de que no hay que manejar seis tablas, sino solo cinco tablas. Entonces, estamos esperando un formulario 169. Este fue el que sacaron en octubre del 2023, antes del fallo de la Corte. Y el punto es, acá el impuesto simple puede dar un saldo a favor. Obvio, sí puede dar un saldo a favor. Pero el impuesto de ganancia ocasional, acá, impuesto de ganancia ocasional, que es esta sección aquí, este te puede dar un saldo a pagar. Entonces, viene el link. Aquí está el saldo a pagar y con las sanciones te dan un gran saldo a pagar por ganancia ocasional. Alguien que haya recibido una herencia o haya vendido un activo poseído por más de dos años, le daría aquí un impuesto a pagar por ganancia ocasional. Entonces, viene la inquietud de si este saldo a favor de aquí se puede fusionar con el saldo a pagar de acá y pagar solo el neto. Y tal parece que si uno mira los artículos 158, 311 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, por aquí me puedo meter. 158, 311. 158, 311. ¿Sí? Determinación de los impuestos en la declaración del simple y hay que leerlo despacio por acá. En el numeral quinto empieza cómo se liquida el impuesto simple, el cual puede dar saldo a favor. Pero en el numeral sexto hablan de que por aparte se liquidaría el impuesto de ganancia ocasional. Ese impuesto se deberá liquidar, siempre te dicen, de forma independiente. Y luego el Impuesto Nacional del Consumo de Comidas, por estante de comidas y varias, dice, este impuesto se deberá liquidar de forma independiente. Le mandan el mensaje que los impuestos asisten juntos en el mismo formulario que en realidad serían impuestos independientes. ¿Ven? Entonces, y que por eso entonces la DIANA hasta se desgastaría con todas estas secciones de sanciones dentro de cada parte del formulario. Entonces, me está quedando el interrogante de que la DIANA al final no te dejaría tomar este saldo a favor del impuesto simple y netearlo con el saldo a pagar de la ganancia ocasional. No, ese saldo a favor acá del impuesto simple te tocaría entonces solo arrastrarlo a los anticipos ya del año 2024, por ejemplo, y luego a la declaración anual del 2024, pero no te dejaría netear con el impuesto a pagar de la ganancia ocasional. Y eso significaría que entonces, a pesar de que tengas de pronto un gran saldo a favor acá en el simple, si tienes un saldo a pagar de ganancia ocasional, sí te tocaría pagar tristemente el valor de la ganancia ocasional teniendo al mismo tiempo aquí un saldo a favor. ¿Ven? Esos son de los interrogantes que se forman por culpa del diseño que le dan a este formulario del simple. No te dejarían fusionar este saldo a favor con este saldo a pagar, a pesar de que son impuestos administradores por la propia Ayan, van para el mismo bolsillo de la Ayan. ¿Listo? Entonces, ojalá la Ayan sí nos haga por ahí un pronunciamiento porque lo estuve buscando, pero no encontré si han analizado ese caso. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte, participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.